¿Vamos a analizar la calidad gráfica de las marcas del sector supermercadista? Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video de Foro Alfa. Soy Luciano Casici, diseñador gráfico profesional. Siempre me interesé por estudiar y conocer el tema de la comunicación y el branding, y en particular el tema de la marca, la marca gráfica. Hace unos años, junto a Norberto Chávez y Raúl Berucha, creé Foro Alfa, que es una publicación en la que debatimos estos temas. Y además, hace algunos años que venimos ofreciendo algunos seminarios de actualización profesional que se realizan completamente online, en los que los participantes eligen los horarios para tomar las clases y hay intercambio permanente con los profesores. Ahora en diciembre comienza una edición del seminario de branding corporativo dictado por Norberto Chávez y todavía es posible inscribirse con descuento. Hoy vamos a volver a hacer una ponderación de la calidad gráfica en un sector específico. Ya lo hicimos una vez con el sector de home centers, que les dejo el link aquí arriba, y ahora lo vamos a hacer con el sector de supermercados. Como siempre, es importantísimo aclarar que lo que vamos a analizar no es si las marcas son buenas o malas. Lo que vamos a analizar es cuál es el nivel de calidad gráfica que tienen, que es uno entre tantos aspectos que se pueden evaluar de una marca gráfica. Este trabajo ya lo hicieron los estudiantes y lo que vamos a hacer aquí es revisar ese trabajo que hicieron, esa ponderación, a ver si encontramos algunas cosas para modificar y además vamos a incorporar algunas marcas que se olvidaron de incluir, que son marcas conocidas, marcas internacionales, a ver dónde las ubicamos. El objetivo es el de cualquier análisis de calidad gráfica de un sector, detectar cuáles son los referentes de más alta calidad. Y en este caso no está fácil. Vamos a ver cómo sale. Bueno, este es el trabajo que hicieron los estudiantes. Vamos a estudiarlo en detalle. Aquí lo primero que me llama la atención es esta marca de Toledo, que si bien no voy a decir que esto tiene mala calidad gráfica, es tan poco difícil percibir este signo como una marca. Casi que parece un título. Ahora, como título, tampoco es que esté tan mal. Pero si lo miramos un poquito en detalle, hay un problema que asalta a la vista, que es que la D y la E parecen más juntas que el resto de las letras. Están demasiado pegadas. Así que ponerlo aquí arriba no estaría bien. Vamos a bajarlo un poco. Tampoco es que sea de pésima calidad. Otro caso típico es Carrefour, que como es una marca muy conocida, tendemos a pensar que tiene una muy buena marca gráfica. Yo creo que el símbolo es un poco flojo. La tipografía de Carrefour no es, vamos a decirlo, no es la mejor tipografía del mundo. Por ejemplo, la tipografía de Walmart parece un poco de mejor calidad. Y respecto a la calidad del símbolo, no es mala. La tipografía no es mala. Así que podríamos decir que esto en calidad gráfica es aceptable. El caso de día está bastante bien. Está bien como marca, vamos a decir. Pero si miramos la calidad gráfica, esta letra A parece más pequeña que la letra I. Y la A también se confunde con una O. No es una A tan clara. Así que el signo se puede decir que está bien. Este signo de porcentaje que utiliza como símbolo no está mal. Pero bueno, yo diría que no es una marca excelente. Luego tenemos estos tres casos de Jumbo, Bea y Disco y tantas otras marcas. Como vimos en el video de Senkosud. Les voy a dejar el link aquí arriba. Que no son malas marcas. De hecho, la de Disco es una excelente marca. Pero ha sido arruinada por este sistema en el cual ha sido incluida. Aquí tenemos el caso de Bea también. Son todas marcas que no voy a decir que son malas. No tienen mala calidad gráfica. El logotipo de Senkosud que está ahí adentro sí es bastante flojo. Aquí podemos comparar cómo era la marca de Disco y cómo es ahora. Y es evidente que era mucho mejor. Esta marca sí tenía alta calidad gráfica. Así que en principio yo todas estas marcas las bajaría un poquito. Y en principio pondría esta de Disco aquí arriba. Cotto es una marca que ha ido mejorando. Pero todavía sigue siendo bastante tosca. Las terminaciones, estas curvas internas que no están acompañadas por las externas. Que se generan estos grosores mayores en las esquinas. Aquí no, pero aquí sí y aquí sí. Es decir, hay algunos problemas de calidad gráfica. Que incluso dentro de la misma lógica de este signo no están bien resueltos. En el caso de la Anónima, desde el punto de vista de tipo gráfico, está bien. Hay un detalle con esta marca. Que es que es un poco difícil percibirla como una marca de supermercados. Parece una marca de una empresa. Como que le falta un poco el carácter de marca comercial. Más allá de eso, este símbolo es flojo. No es de buena calidad. Es un símbolo flojo. Es un poco difícil explicar por qué. Aquí estamos viendo justo una versión con mala resolución. Pero bueno, igualmente la marca, si nos alejamos un poquito ya eso no se nota. Y la marca es floja. Así que esta yo creo que la bajaría bastante. No voy a decir que es de lo peor, pero no es una excelente marca. Vamos a ponerla por aquí. En el caso de Auchan es un poco raro ver este pajarito superpuesto con la A. No es muy feliz esa situación. Aunque tipográficamente yo creo que está bastante bien. Está bastante armónica la marca. Otro problema que tiene Auchan es este contacto entre el rojo y el verde. Que no se llevan bien. Y queda bastante mal. Ese es un problema de calidad gráfica, por supuesto. Tal vez se podría haber resuelto con un filete que separe los dos colores para que no se toquen. Porque el hecho de que se toquen queda bastante mal. Así que quizás la podemos dejar por aquí. Coviran es una marca que no conozco. Pero ese puntito en otro color tal vez es lo que le permite tener un poco de carácter marcario. No la veo mal. Chango más estas letras agrandándose. La verdad que no me parece que sea una buena solución. Lo veo bastante flojo. Yo a esta la bajaría. No sé si al nivel de la anónima, pero está Toledo como mínimo. Comarket. Esta marca tampoco la conozco. Nunca la vi en funcionamiento. La verdad que no me convence mucho. Pero tampoco está mal. La voy a dejar aquí donde está. Así que hasta ahora bastante bien. Hice muy pocas modificaciones. Ah, este me olvidé. Yo creo que IGA está bien al nivel de Coto. No está para más. Me parece que está bien ahí. Aquí me confundo un poco porque la marca tiene su fuerza. Pero si miramos luego internamente cómo se relacionan las letras con el óvalo. No es la mejor relación. No es muy armónica. Este punto no parece pertenecer a la misma... A la lógica de estas letras cuadradotas. Es flojo. Digamos que está al nivel de Coto. Esta cooperativa obrera a mí me parece floja. Pero quizás está bien donde la han puesto. No sé si por la mitad. No es un poco generoso. Yo creo que los que están bien para estar por la mitad son todos estos. Vamos a correr un poco. Me parece que los que están bien para estar por la mitad son estos. Tata me parece que como mínimo va más arriba. Tata va más arriba. Por lo menos aquí. Como Coto podría ser. Incluso está mejor resuelta. O igual. Libertad no está mal. Tipográficamente está muy bien. La tipografía está muy bien. Se lee bien. Pero este subrayado. La verdad que no es. No es una forma que se lleve tan bien. Con esta tipografía. Y para cómo luego le meten. Este especie de slogan por aquí abajo. Que me parece que no. Da una composición que no es buena. Y evidentemente es parte de la marca. Porque todas las versiones que vi. Incluyen este elemento. Tal vez se utiliza de otra forma también. Pero yo no lo encontré. X es una marca que ya dejó de existir. Tengo entendido. Y la verdad que la marca. Era interesante. La solución era bastante llamativa. En la calle. Pero la palabra súper. No se puede creer que esté escrita de esa manera. Es floja. Esto es muy flojo. Diarco es floja. Luego tenemos aquí abajo. Hay un montón de marcas. Que creo que han hecho bien. Los estudiantes en ponerlas aquí abajo. Porque son todas malas. Una peor que la otra. Esta es malísima. Malísima. Esto es increíble. Esta es muy floja. Parece un dibujo infantil. No llega a lograr un carácter de marca. Es un poco difícil percibirla como tal. Con todos los problemas de color. Que hemos visto antes. Vital. Me parece una marca muy antigua. No es que sea tan mala. Quizás se podría poner un poquito más arriba. Con respecto a estas que estamos viendo. Que son muy malas. Esto ni siquiera parece diseñado por nadie. Esto parece un elemento promocional. Dentro de un aviso. No parece una marca. Directamente. Monarca. Bueno. Esta. No sé. No sé si estamos. Estamos viendo una versión con bastante poca calidad. Así que es posible que sea mejor de lo que parece. Por las dos vamos a subirla un poco. Por lo menos la podemos poner por acá. Esta es muy floja. Esto es muy malo. Esto es la gallega. La elegibilidad es un problema. Que normalmente se evalúa. Aparte de la calidad gráfica. Pero normalmente. La calidad gráfica. Es un poco la encargada de lograr. Que las cosas se lean bien. De todos modos. Creo que si la miramos solamente. Como un elemento. Como una composición gráfica. Es un poco. Tiene problemas aquí en la L. Que se toca con la A. Es floja. Pero podría ser un poco más. Que lo que está. Podría estar por aquí. Bueno. Esta. Mariano Max. Nada. Aquí no hay nada. Todo esto. Que ponemos aquí abajo. Es lo más flojo. Esta no sé si será tan mala. Pero la verdad. Que con la resolución. Que tenemos aquí. Es un poco difícil darse cuenta. Si tiene buena o mala calidad. En principio. Yo creo que en principio. Es mejor que Caracol. Y todas esas cosas. Así que la podemos subir un poquitito. Z. Esto es muy flojo. Esa T. No se puede creer. Aielo. Bueno. Podría ser peor. No está tan mal. Aielo. Pero la verdad. Que tiene dificultad de lectura. Vamos a ponerlo por ahí. Maxiconsumo. Yo creo que está bien por ahí. Bueno. Toledo ya quedaría por acá. Chango más. Y es una marca. Que no existe hace muchísimos años. Pero. Yo creo que está bastante bien. Está por aquí. Bueno. Esto no llega ni a ser una marca. Vamos a sacarlos. Ni a hablar de esta. Esto es muy malo. Esta tampoco la conozco. Pero la verdad que es muy floja. El dibujo de las letras. Esto es malísimo. Jaguar. Bueno. Jaguar. Es flojo. Es un mayorista en realidad. No es un supermercado. Pero. Bueno. Podríamos dejarlo por aquí. La Reina Online. No sé. No conozco este supermercado tampoco. Esto es muy malo. Este símbolo es increíblemente. Está increíblemente mal dibujado. Las letras están. Muy feas. Es como que tiene la A y la M. Que tienen bastardillas. Y la S no. O sea. Una cosa. Muy floja. Este es muy malo. Muy antiguo. Se ve esto. O sea. Ni siquiera parece algo hecho hoy. Esto parece una caricatura. No sé. Un cómic. Bueno. Creo que la anónima se me fue la mano. El día que está por ahí. Así que bueno. Este sería el esquema. Yo creo que. Hoy la situación es así. Esto va por la mitad. Estos serían los más flojos. Y ahora vamos a terminar. Ubicando todas estas marcas. Que no están incluidas en el escenario vital. Habíamos visto una versión anterior. Que era. Esta que está aquí. Evidentemente. La marca vital nueva. Es mejor. Como mínimo. Es como la de Koto. O incluso mejor. Así que yo la pondría por aquí. Walmart la podemos subir. La podemos. Podemos hacer una diferencia aquí. Kmart. Me parece que es una buena marca. Yo la pondría por aquí. Me parece una muy buena marca. Esta es la marca anterior de Jumbo. Yo creo que era bastante buena. Kroger. Kroger es una marca. Creo que inglesa. Uno. No sé si inglesa o estadounidense. Pero es realmente. Muy floja. Podría ser peor. Por supuesto. Pero creo que la podríamos poner. Por aquí. Incluso un poquito más abajo. Un poco torpe. Esta marca también es una marca. Muy conocida. Que está en varios países. Lidl. No sé cómo se pronuncia. Para mí es muy floja. No voy a decir que como las que están más abajo de todo. Pero por lo menos por aquí. Esta también es una marca. Muy importante. Pero me parece que esto no es una marca de un supermercado. Directamente. Quizás la calidad gráfica. No sería tan mala. Si dejamos de evaluar ese tema. Por ahí. Esta marca no estaría tan mala. Creo que no es práctico. Que una marca tenga todos esos degradés. Y toda esa cantidad de colores. No es bueno. Pero bueno. Si lo miramos. Tampoco es que el dibujo sea tan malo. La versión anterior de esta. Que no la tengo aquí. Era realmente. Mucho peor. Quizás esta la tengo que poner por aquí. Esco. A mí me parece una buena marca. Me parece que está bien esta marca. Podría ser mejor también. Pero está bastante bien. Se podría dibujar mejor. Las letras podrían ser un poco mejores. Pero creo que está. Es de las buenas. Hoy es de las buenas. Costco. No. No tan así. Costco no. Creo que Costco iría. Por acá. Este es un supermercado muy lindo. Y que realmente no parece un supermercado. Pero lo que tenemos que evaluar aquí. Es la calidad gráfica. Y si esta ahí no tuviera fuera tan 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 liviana. Que casi se pierde. Probablemente la pondría arriba de todo. Pero por eso lo voy a poner un poco más abajo. Bea es la versión original del Bea este que está aquí. Creo que más o menos iría por aquí. O tal vez un poquito más acá. Macro no me parece mal. No sé si para ponerla tan arriba. Como mínimo aquí. Ah y aquí está la marca de Carrefour. La otra. Veamos que. Acá lo interesante es ver como la diferencia entre esta y esta. Evidentemente rinde mucho más con el símbolo grande. Tiene mucho más. Más impacto. Pero bueno. De nuevo. Ese es un tema que no es un tema de calidad gráfica. La calidad gráfica es evidentemente. Es la misma. En las dos versiones. Y no tenemos que dejarnos engañar por esos datos. Que siempre nos dejamos engañar. Así que bueno. Vamos a tener que dejar en el mismo lugar. Bueno. Entonces así quedaría todo el esquema. Vamos a verlo en pantalla completa. Como dije en el otro video. Esto es así ahora. Y seguramente lo agarro dentro de un rato. Y ya cambio de idea. Pero lo interesante es. Hacer este trabajo de comparación. Porque el análisis de calidad gráfica. Solo se puede hacer por comparación. Lo que no debería pasar. Es que un trabajo que a mí me parezca. De alta calidad. A alguien le parezca. De pésima calidad. Y viceversa. Eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Entre los diseñadores. No solo conmigo. Entre los diseñadores. Deberíamos más o menos estar de acuerdo. En que los que son más o menos buenos. Son más o menos buenos. Y los que son más o menos flojos. Son más o menos flojos. Estos son tan malos. Que quizás ni siquiera deberían calificar. Para estar en esta lista. Tal vez todos estos que estamos viendo aquí en el medio. Deberían estar divididos entre los. De calidad media. Y calidad baja. Bueno tal como imaginaba que sucedería. Dejé pasar unos días. Y ya encuentro algunas cosas que no me cierran. Vital. Me parece que no es mejor que Cotto. Ni que Iga. Así que vamos a bajarlo un poquito. Lo mismo pasa con Bea. Me parece que. Si bien es un poquito mejor. Tal vez que Vital. Podría ir por ahí. Creo que no haría mucho más cambio. Esto podría ir ahí. Y encontré algunas otras marcas muy conocidas. Que quiero agregar. Una de ellas es Target. Que creo que es muy buena. Y la pondría por acá arriba. Quizás un poquito más abajo. Esta es la marca anterior de Target. Que desde mi punto de vista. Era un poco mejor. Así que yo creo que esta sí que la pondría acá arriba. La relación entre este logotipo y este símbolo. Es más armónica. Seguramente le habrán cambiado. Las mayúsculas que tenía por minúsculas. Probablemente con el argumento clásico. De que las minúsculas son más amigables. Algo absolutamente indemostrable. Aquí tenemos el caso de Mercadona. Que realmente tiene un símbolo. Con una calidad bastante dudosa. O sea de hecho ni siquiera se percibe como símbolo. Con algunos problemas. Por ejemplo aquí entre la C y la A. Que se percibe como si estuvieran separadas. En dos palabras. Merc. Adona. Y bueno. También hay espacio de más aquí. Aquí no está bien manejado el espacio entre letras. Bueno. Evidentemente no es un trabajo de gran calidad. Yo creo que. Quizás lo pondría por aquí. Tal vez. Tenemos el caso de Macro. Que es una versión nueva de esta que estamos viendo aquí. Que quizás la tipográficamente está mejor. Porque se lee mejor. Es la misma tipografía. Solo que le han eliminado este doble contorno que tenía. Y le han agregado este fondo tan extraño. Que realmente. Me parece que baja. A una calidad. Digamos por aquí. Eroski. Tiene un logotipo que está perfecto. Aquí no hay nada que objetar. Me parece que está bastante bien. Está bien ajustada la tipografía. Para este símbolo. No me parece bueno. Me parece flojo esta situación. De que quedan estos pedacitos tan chiquititos aquí. La forma de esta especie de. No sé. Me parece un signo de euro. Bueno. Es una E. Evidentemente. No me parece que sea buena. Pero tampoco es un desastre esto. Me parece que el conjunto. Como mínimo. Es de calidad media. Bueno. Y finalmente. 7-Eleven. Que me parece que es una marca. Muy buena para el supermercado. Pero. La verdad que. Tiene buena calidad. Poco extraño. Esto de que tenga una N minúscula. Cuando todas las letras son mayúsculas. Pero fuera de eso. Creo que. Creo que es una marca. De la más alta calidad. Que hemos encontrado. Bueno. Así que más o menos. Así quedaría. Toda esta. Esta ponderación. De calidad gráfica. Recuerdo. Estamos hablando de. Calidad gráfica. Nada más. Por aquí. Por el medio. Seguramente. Si seguimos hilando fino. Hay que hacer modificaciones. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Espero que te haya resultado interesante. Este análisis. Si te gustó el video. Dale me gusta. Compartilo. Con tus conocidos. Que les pueda llegar a interesar el tema. Dejá tus comentarios aquí abajo. Suscríbete al canal. Si todavía no lo hiciste. Nos vemos. En el próximo video.